¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos en el área 47, déjenme quitar un poquito el volumen, ahí está, ahorita lo pongo, estamos en área 47 y pues bueno, es un juego nuevo que quiero probar de Roblox, vamos a ver qué tal, no se para, no puse la cámara porque no cargué la cámara entonces, bueno, fight, pero de todas formas vamos a continuar, vamos a bajar un poquito el volumen y vamos a darle en play. Ok, bien, a ver, el volumen lo tiene alto, a ver, ¿qué es aquí? Déjenme ver, es que no sé si tenga stock copyright, no sé la verdad, pero bueno, a ver, gopad, rapid respuesta, administrador de departamento, fundación personal, class personal y task force, no sé cuál sea que nos llegue a tocar a nosotros o cuál sería mejor, a ver, ¿hay más personajes? Sí, hay más personajes, departamento de seguridad, inteligencia, agencia de inteligencia, internal, o sea, hay muchos, hay muchos personajes que podemos utilizar, podemos hacer para médico, pues bueno, yo creo que, que, no sé, podemos hacer hasta el maleante, ¿no? A ver, este, class personal, podría ser, ¿eh? Podría ser así, comenzar desde cero sin armas, entonces, no, no sé, fundación personal, a ver, no sé, o ya comenzar con todo, comenzar con, con todo, no, yo creo que voy a, voy a aventármela, a ver qué, qué sucede, ¿no? A ver qué pasa. Igual luego probamos, para ver qué pasa, qué sucede, ahora, eh, pues bueno, estamos en la celda, estoy con un chico ahí, con Giovanni, y pues ya, ya sacó el pase, vamos a salir, somos de la clase D, al momento comenzamos, ¿eh? No sé qué es esto, eh, no, bien, parece que ya comenzó la misión, entonces vamos a, a ver, vamos a seguir acá, estamos con los demás, con los demás reos, yes, ok, todo esto está en inglés, entonces, pues bueno, él tiene el acceso, Giovanni, Yo, yo, oh, welcome, oh, welcome, what are you, boy, a ver, dame, dame un arma, dame esta, dame esta, a ver, a ver, ¿cómo puedo elegir? ¿Cómo, cómo? Ah, aquí está, aquí está, aquí está, a ver, tengo 120, me alcanza para, a ver, 25, tengo una porra, a ver, me alcanza para una, pues, no me alcanza para nada, ¿no? Entonces voy a agarrar este, Pues va a hacer esto, vale, solo tengo una, esto, lo único que nos alcanza, uy, no, no me cierres, no me cierres, no me cierres, no me cierres, What are you, boy, press and open, ok, bien, 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 vamos a continuar, ya estamos acá, chicos, algo tenemos que realizar, el área 47, ¿qué están haciendo ellos? Welcome, welcome, están comprando armas, where are you, boy, welcome, eso es, eso es típico del Resident Evil, eh, voy a, voy a escribirles acá, este, Go, ok, 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 vamos, vamos, chicos, vamos, chicos, bien, alguien ya mataron, no sé qué pasó, pero a alguien le dispararon, en fin, Yo estoy con ellos, entonces que no me hagan nada, vamos a ver qué podemos realizar por acá La música está algo fuerte, eh, shop, a ver, vamos a ver, vamos a seguir a este, que este es el que parece que sabe todo, eh, parece que él ya, este, ya ha entrado a estas misiones, entonces Parece que él sí, ya se la sabe de todas a todas, está abriendo cada puerta Press A, yo no puedo abrir, creo No, yo no puedo abrir, vamos a ir arriba, vamos a seguirlo Vamos a continuar, uy, uy, parece que me atoro, parece que me, no, 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 no comiences Ahí está Chicos, no, parece que, bueno, a ver, vamos a continuar Pues, según yo, ya todos ya tienen armas, ¿no? Entonces, estoy esperando, ¿para dónde vamos? ¿Para qué lado vamos? No sé para qué lado vamos, pero creo que se va a poner esto muy peligroso, muy fuera de serie No, no, ¿por qué me disparó? Seguro pensó que, que me iba a escapar A ver Rayos O sea, no podemos entrar por ahí Rayos, 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 tengo que ir acá A ver Welcome, ya me quedé sin nada, where you boy, a ver Véndeme algo 300, no me alcanza, voy a agarrar esto Pues sí Ah, miren, podía comprar una tarjeta Pero aún así no me alcanzaba Welcome What are you boy, a ver What are you boy, a ver Voy a darle a ese chavo Creo que no le puedo atacar, ¿eh? No, creo que no Voy a guardarla, voy a guardarla por si las dudas Creo que podemos salir por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Abre, 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 abre No, no, no Ya casi lo teníamos, chicos Por un poquito, por un poquito A ver Tenemos que esperar, esperar, esperar A parar, iba a decir esperar A que abra en esa parte Vamos, 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 vamos Es que no tengo la key Él tiene la key, él puede abrir No Debemos estar pendientes A ver, ¿en qué momento abren? Por lo que veo se está complicando Para poder salir acá Se está Complicando Y es que no tengo mucho Voy a dar un refresh No sé por qué Luego se alenta mi PC No sé por qué Sí, 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 está un poquito lenta Ahora sí A ver Ah, no Bien ¿Podríamos investigar ahí arriba? Yo creo que sí A ver, ahí arriba dice algo Voy a poner en primera persona Es un poquito más rápido Sí me recuerda como si estuviéramos encerrado en En Umbrella A ver acá No puedo hablar No puedo abrir esta celda Creo que esta no funciona Entonces vamos a seguir A ver Esta No puedo abrirla, eh No puedo abrirla Ah, ya se abrió Ya se abrió por ahí algo A ver Se salió este, chicos No sé por qué se salió Bien Aquí hay uno Sal Sal, 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 sal Bueno, voy a ver si lo puedo atacar, eh Si lo ataco, pues adelante A ver No, se fue Se fue el maldito Chicos No puedo salir Ya no sé qué más puedo hacer Acá Estoy esperando No No puede ser Está complicado Es que para sí Está complicado Luego te están disparando Terminate A ver, a ver, a ver No sé qué me está diciendo Pero bueno Clase de Algo de que no sé Que terminó No sé qué Pero bueno No me va a dejar No me va a dejar, chicos No me va a dejar para nada Entonces Podré este A ver Voy a ver si puedo entrar al menú A ver, a ver Voy a entrar como otro personaje Igual y me ayuda A ver Creo que voy a entrar como este Shansun y así Hasta me conviene mejor Ok Bien Ahora sí, chicos Ya ando con Ah Aquí sí tengo Este Key Aquí sí tengo una tarjeta Uy Puedo disparar No Bien A ver Bien, bien Tengo un arma Tengo un arma muy potente Como somos de seguridad Me imagino que aquí Tenemos de hacer Que los chicos malos No escapen Tenemos acceso a casi todo Me imagino Igual exploramos A ver Sal Sal A ver Oye Uy No puede ser No me esperaba eso No me esperaba eso No me esperaba eso Lo voy a atacar Me las voy a apagar Vamos chicos Esto es como un 00007 Parece que ese de ahí Sabía muchas cosas Es un poquito raro Se está laggeando esto Pero bueno Ah, podemos correr Genial, genial, genial Genial Bien, bien, bien Vamos, vamos Yo te cubro Yo te cubro Yo te cubro Ahí está Vamos, vamos Corre, corre No tengo Ya no tengo Ya no tengo más armas Rayos Rayos A ver Me quedé sin balas Chicos ¿Puedo recargar? Sí Puedo recargar Ah no, no es él Pensé que era él Pensé que era él Lo siento, lo siento Lo siento O no, sí Sí es él ¿No? No sé qué hizo A ver Voy a seguir Metiéndome por acá Ese cuervo de ahí Se veía muy extraño Demasiado extraño Bien Podemos abrir Bien Estamos en una zona Aquí lo vi Aquí hay alguien ¿Qué está haciendo? A ver Oye tú Oye tú ¡Oh! ¡No más! ¿Vieron eso? O sea Wow Es lo que esconde el área 47, chicos Hay que tener cuidado Hay una cosa muy extraña Que te ataca No me había dado percatado Pero hay una cosa muy extraña Que te ataca Entonces Tenemos que tener cuidado Lo bueno que no O sea No voy solo Vamos con muchos Colegas Aquí está Miren Ahí está Cuidado Cuidado Uy Uy No, no, no ¿Saben qué? Me voy Me voy No quiero saber Nada de esa cosa Abre Abre, abre, abre No, no No, no quiero Ni Toparme con Una de esas cosas Estamos casi como Me recuerda como Al videojuego Doom Sector 4 Aquí mismo lo llevo En primera persona Listo Aquí mismo no me encontré Esa cosa No Aquí está Chicos Tengo que tener cuidado Porque aquí Sabe esa cosa Que me encontré Dale, dale, dale Yo me voy Abre, abre, abre Yo me voy 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 Parece que Tienen problemas ellos No le puedes Atacar con nada No sé con qué Lo puedes atrapar A ver Me dio cosa La verdad Me dio cosa Me dio cosa ¿Cómo voy a escapar De acá? No sé Creo que Me tengo que meter Por acá Pero es la única forma Es A ver Chicos Me voy a arriesgar Por acá Abre, abre, abre Tengo 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 un poquito De miedo Me lo voy A encontrar ahí Tengo miedo A ver Chicos No le puedo dar No le puedo dar A ver Me da cosa Voy a entrar así No importa Ya, ya Me arriesgo Me arriesgo Me arriesgo Corre, corre, corre No Corre, corre Da Da miedo Da miedo Chicos Da miedo Esto da Mucho temor Da mucho temor Chicos Da mucho temor Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí El video de hoy Con ese primer contacto Con este juego Área 47 La verdad Está muy bueno La música Déjame bajar la música A ver A ver Está muy bueno Te provoca mucha tensión Pero no sé La verdad Cómo puedes atrapar A estas entes Esas cosas que están en el área No sé si son mutaciones No sé cómo las atrapas Pero la verdad Me ha encantado el juego Más que decir Uy Algo pasó aquí Sonar roja No sé qué Pero vamos a dejar el juego hasta aquí Vamos a paralel Si les gustó chicos Y recuerden que ya pueden ser parte de este canal Su canal Como patrocinadores Cuídense mucho Bye